¡Suscríbete! ¡Contra de cubanos y cubanas de esa isla rebelde roja! ¡Hey Sam! Me ser un empresario americano. ¡Yes! Me ser un turista estadounidense. Me nacer aquí en América. Y yo también bloquear a mí. ¡Yeah! Porque ustedes no saben que en mí ser muy democrático. Bueno, pero... Eso decir tú. ¿Tú? ¿Democrático? ¡Oh yeah! Por eso mi bloqueo, bloquea democráticamente a las personas del lado de allá. Y a los del lado de acá. Jejeje. Nuestra democracia. Ser... Bloqueo. Para todos. ¡Gol!